¿Qué pasó con este conductor de plataforma? Fue hasta una estación de servicio, deja el vehículo un ratito, motor en marcha para hacer unas compras y en eso aparece un... delincuente. Aprovecha y se lleva el vehículo. Finalmente pudieron recuperar el automóvil minutos después. Esto ocurrió en la zona de Fernando de la Mora. El conductor era conductor de una plataforma Vol, que llegó a una estación de servicio como para comprar algunas cosas dentro del shot, ¿verdad? Interina en que dejó su automóvil con un motor en marcha y fue aprovechado por una persona de acceso masculino y llevó del lugar. Rápidamente fue ubicado sobre la avenida Piti Antuta, casi Patricio Colmán. Ha abandonado ya el mismo. ¿Le comentaron, le alertaron sobre lo que había sucedido? ¿Él se dio cuenta por sí? De hecho que él visualizó cuando se estaba llevando su vehículo, ¿verdad? Y inmediatamente fue alertado a través del sistema 911 y se hizo el operativo cierre para tratar de recuperar el mismo y por suerte que se pudo recuperar rápidamente. ¿En el exterior de vehículos se llevaron de repente algunas cosas, alguna pertenencia? No tenemos reporte de eso porque prácticamente fue recuperado inmediatamente después. No hay reporte de que haya hurtado algún objeto del interior del mismo. Hablemos de accidentes de tránsito que nos reporta en esta zona del país. Hablamos en particular de la zona de San Lorenzo. Situación que se viene dando, aparentemente, este accidente involucra dos vehículos sobre la ruta P-I-02. El impacto se habría dado de forma lateral entre el vehículo que circulaba en dirección hacia la ciudad universitaria y un vehículo de mayor porte que toma justamente la ruta P-I-02 con dirección a la zona de Capiatá. El conductor del automóvil de menor porte fue identificado como William Darío Vallejos, quien dio positivo a la prueba de Alcotés y derivado por varias lesiones al centro asistencial. Como así también la dama que le estaba como acompañante, que también viajaba con sus incluso hijas menores, fueron derivadas al hospital junto con las demás personas lesionadas. Hoy el Kia Soluto color blanco que circulaba sobre la ruta P-I-02, dirección San Lorenzo, al llegar en el semáforo, le salió al paso una camioneta Hyundai Santa Fe, color negro, que a su vez circulaba como para salir en la ruta 2 y continuar dirección hacia la ciudad de Capiatá. En ese interín ambos vehículos colisionaron, según testigos, el automóvil Kia Soluto le llevó por delante a la camioneta. El conductor del automóvil resultó con un resultado positivo de Alcotés de 0,688 MGL y la conductora de la camioneta resultó arrojando saldo negativo. Frente al Shopping San Lorenzo, dos vehículos para el liviano, pactó uno en contra del otro y donde uno de ellos fue el más dañado, para así decirlo. Y un auto blanco que fue evaluado y asistido por nuestro personal que regulaba el hospital de trauma. En el otro vehículo se acabó de resaltar con niños, una de la edad, dos específicamente, saludados y también con compañía del otro, un compañero bombero de San Lorenzo que fue asistido. A Dios gracias, sin ninguna lesión de consideración. Ahora sí, los que están en el hospital de trauma, sí, fue una lesión considerable, por así decirlo. Cuando tú trasladó, ¿qué tipo de lesiones sufrió el comandante? Creo que tenía lesiones, miembro inferior izquierdo, específicamente de la rodilla, ¿verdad? Posiblemente una fractura, también miembro, mismo lado superior de consideración. Una hemorragia considerante, ¿verdad? Que fue abordado por profesionales del hospital y también por personal en la institución para poder ser asistido rápidamente al hospital de trauma. ¿Se aseguró la zona y de repente hubo algunos daños del vehículo? ¿Se retrasó el tránsito? Sí, como siempre. Lamentablemente tenemos que decir que una zona que constantemente ocurren, ¿verdad? Accidentes de este tipo y obviamente ambos vehículos sufrieron muy... O sea, lesiones de consideración, o sea, fueron afectados por el choque. Pero como te vengo a decir, una zona donde se imprime demasiada velocidad. Tenemos que hablar de este hecho que nos lleva hasta este rincón del territorio nacional, zona de Canindeyú, para hablar de un importante procedimiento y la incautación por parte de agentes especiales de la SENAD, del Grupo de Investigación Sensible, en coordinación con personal de la Fuerza Eterna Conjunta, procedieron estos a un allanamiento de dos viviendas rurales en el distrito de Uriplitá, conocida como 1500, departamento de Canindeyú, en el marco de una investigación sobre la organización criminal liderada por Felipe Acosta, conocido con el alias de Macho. Los intervinientes manejaban informaciones sobre una vivienda que servía como base logística y de acopio de drogas de la estructura mencionada. Los allanamientos derivaron en la incautación de un total de 3.798 kilogramos de marihuana prensada y picadas. La droga estaba dentro de una de las propiedades y en el interior de un vehículo. Además de las sustancias incautadas, el fiscal interviniente, Néstor Narváez, dispuso también que se incaute el vehículo, además de un automóvil de la misma marca, documentos varios, y al momento del procedimiento no fueron encontradas ninguna persona en el lugar. No obstante, la acción operativa logra ocasionar este golpe a una estructura y reiteramos, todo indica que sería parte de la estructura y logística del alias Macho en este sector del país. Hablamos en Iwipuitá, zona o en el distrito de Iwipuitá, y sería la localidad conocida como 1500. Realmente un nuevo despliegue ahí en la zona de Canindeyu, en coordinación con el CODI, con el SAP 5 ahí que está desplegado en la zona de Canindeyu. Siempre dijimos que es estratégico para nosotros que el SAP 5, que el CODI esté presente en Canindeyu a fin de dar mayor estabilidad y seguridad a la zona. La operación Talión consistió en una investigación y un trabajo conjunto con el CODI con relación a la estructura de alias Macho. Comprobado y corroborado que formaban parte de este grupo de personas que acopiaba marihuana en esos inmuebles, en esas viviendas rurales, formaban parte de la estructura criminal de Macho. De hecho, un despliegue tanto del CODI como de la CENAT en esa zona, casi 4000 kilos de marihuana entre picada y prensada, nuevamente vehículos cargados con marihuana, incautación de vehículos, descarga, en fin, un trabajo de investigación muy fino de la CENAT, un trabajo de inteligencia de la CENAT, que en definitiva acabó con esta parte logística en un puesto estratégico para esta estructura criminal dentro de esa zona. Ministro, desde la operación Ignis consecutivamente se van dando golpes contra esta estructura criminal. Correcto. De hecho, continuamos desde diciembre del año pasado persiguiendo y atacando a esta estructura criminal en el departamento de Canindeyu. Lo de la operación Talión es un reflejo más de eso. Vamos a seguir atacando a esa estructura y a todas las demás estructuras que estén creando o afectando la seguridad o trabajando conjuntamente o directamente con el narcotráfico en la zona. No van a parar los trabajos de hecho. Lo de la operación Talión representa, es un reflejo de que estamos trabajando en conjunto y coordinadamente con el CODI en la zona de Canindeyu. Reitero, un centro logístico muy importante de esta organización criminal. Pudimos desbaratar a través del trabajo de inteligencia y el trabajo coordinado. Entonces, la temática va a ser siempre esa. A partir de la presencia del CODI en Canindeyu, en coordinación con el trabajo de inteligencia de la Senat, estos son los resultados. Bien, hablemos ahora de compatriotas que están trabajando desde el exterior y colaborando con los que hoy están en esta lucha de días, y no solamente hablamos de días, sino de semanas ya en varias zonas del territorio nacional y principalmente en la zona del Chaco paraguayo. Sabemos de los bomberos que de diferentes puntos, incluso hablamos de Itapúa, que fueron también para colaborar en esta lucha contra el incendio que sigue afectando gran parte del territorio chaqueño. Hablamos de compatriotas que se solidarizan con esta causa y están haciendo colectas, en este caso en España, y que todo lo que vayan recaudando también estarán haciendo llegar a los bomberos que están trabajando en la zona de Filadelfia. Recibirán estas donaciones y desde luego hablamos del gran compromiso de los compatriotas que hoy también se solidarizan con los que están trabajando en esta lucha y que también sienten el mal pasar, no solamente de los que integran estas unidades de lucha contra el fuego, sino sabemos también de la difícil situación que atraviesan hoy comunidades enteras en esa zona del territorio nacional y que hoy están afectadas por la cantidad de miles y miles de hectáreas que están siendo devoradas lastimosamente y comunidades devastadas incluso por el incendio. Hablamos de gestos solidarios, en este caso de compatriotas que están haciendo su colecta para colaborar en esta noble causa para los bomberos que hoy están en esta lucha de todos los días de forma incansable con el incendio que se registra en el Chaco Paraguay. Estamos con más celebraciones, en este caso, de los que nos gusta compartir también porque van pasando los años, van pasando el tiempo y llegan los 100 años y llegan a 101 y 102 años, en este caso hablamos de Doña María del Pilar López. Celebró sus 102 años rodeada de sus seres queridos, los nietos, bisnietos y por supuesto los tatranietos también, con una sonrisa, con esa alegría. Pese a la edad recibió también al equipo y contó su historia, su secreto para poder llegar a tan privilegiada edad. Doña María recordó a Don Cantero con quien tuvo 12 hijos y asuman hoy 70 nietos, 123 bisnietos y 6 tatranietos. Y hablamos de esta Doña María del Pilar López que celebró sus 102 años. Doña María del Pilar, 102 años cumpliste. ¿Y eso fue a Ñes Senti? ¿¡A Ñes Senti, Póna! La pensaba, yo iba y paba nada, ¿no? ¿Y yo me moría ponía? ¿Qué me moría ponía? ¡Númería ponía! ¡¡Qué lejos! ¡Ve señor! Los vecinos deopa, no había cajula, no había cajula, no era en mi guía, o había sopa, y no había cajula, no había cajula, no había cajula. No había cajula y nunca había cajula. La familia puede poner esto, pero yo le voy a poner las tres de la madrugada, y me voy a poner un garudo en la escuela, en la escuela, y yo voy a poner un garudo, y yo voy a poner la coja, y yo voy a poner un garudo en la escuela, y yo voy a poner el garudo en la escuela. Y yo le voy a liberar 100%. Pero yo iba a estar hablando del globo, ¿Cómo ya? ¿Como ya? Sí, pero con peño, o sea, y a mí. Se le vestido joven. ¿Qué cambiamos ahí? Cuando fui yo de... ¿Jobre y veigo? No, lila. Ah, lila. Pero joven. De quinceañera, entonces, ¿qué es? Sí, va a... ¿Está el recolado en mi embueja? ¿Están nietos, bisnietos? Esta interés, la Iyatipán, Ficuay, no lo mueren en esta coja. Esta, alesco. A usted la hagan, el hoyo hay fuga, es pues. Tenemos que hablar de esta situación que nos lleva hasta el departamento de Cordillera. Un hombre que fue hasta una comisaría, primeramente para hacer una denuncia. Hablamos de Walter Rodrigo Valdés. Quedó detenido luego de denunciar el robo de un vehículo en la zona de Ipacaray. Manifestó que dos hombres llegaron hasta donde estaba y le despojaron de todas sus pertenencias. El rodado fue abandonado en la zona de Luque. Y el denunciante quedó detenido ya que aparentemente se trataría de un intento o resumen que haya sido un intento de golpe de seguro. En la zona de Ipacaray se había denunciado un hecho de robo de vehículo producto de un asalto. Ante esa situación, el personal del departamento de Control Automotores, que de hecho estaba abocado al apoyo al Festival del Lago, se constituyó en el lugar para asistirle a esta víctima, la cual también se acercó a la comisaría para formular su denuncia. En ese interín es que cayó en contradicciones, tanto con el jefe de comisaría, tanto con el personal interviniente. Se realizó la investigación preliminar y a raíz de hecho se comunica esto al Ministerio Público y se ordena la detención de este denunciante ante la simulación del hecho punible. ¿En qué tipo de contradicciones cayó? ¿Qué fue lo que él manifestó? Bueno, primeramente él manifestó que estaba llevando una suerte de un pedido del propietario del vehículo en sí hasta la ciudad de San Bernardino. Este manifestó que había estacionado en un lugar determinado, que había descendido el mismo y estaba fumando y es abordado por estos motociclistas. Pero cuando el personal del departamento hizo toda la verificación, hizo la inspección del lugar donde ocurrió el hecho, recabó circuitos cerrados en zonas aledañas y el circuito también, el recorrido que él manifestó haber hecho, entonces ahí que se encuentran las contradicciones a más de las versiones que había dado al jefe de comisaría. O sea que no había ninguna correlación de lo que él estaba denunciando con los hechos que ya se estaban investigando al momento que él manifestó la situación. Entonces, ¿él no sería el propietario de este vehículo? ¿Este es una camioneta prestada? Exactamente, no, es el propietario. Nosotros quisimos comunicarnos con el propietario en sí, pero según la denuncia que había realizado esta persona, todos sus equipos, su aparato celular, había ido con la camioneta también al momento del asalto y él no tenía conocimiento, no tenía el número de teléfono, inclusive ni siquiera pudo aportar datos del dueño del vehículo en sí, ¿verdad? Es decir, él nada más hizo la denuncia del asalto, cayó en contradicciones, se hizo la verificación de todos los relatados y bueno, a raíz de eso entonces quedaba detenido. Se dio una persecución aparentemente porque se había dado una denuncia de hecho que va dentro de... o configura un hecho de contrabando, se dio una persecución a estos que, reiteramos, se daba la presunción de contrabando y se desató un caos en esta zona del país. Cuatro mojones. Un operativo policial terminó en un violento vuelco y a partir de ahí también situación de disturbio con los agentes de la Policía Nacional que intentaron interceptar un vehículo sospechoso, lo que dio inicio a una persecución a alta velocidad. El conductor pierde el control del automóvil, vuelca esto en plena ruta, generando momentos de pánico en ese sector. Tras el accidente se produjo una aglomeración de personas que, lejos de dispersarse, protagonizaron enfrentamientos incluso con los agentes de la Policía. Se pidió refuerzo, se consigue controlar la situación después de varios minutos y tensión con mucha gente que llegaron hasta la zona entre Curioso y otros que querían aprovechar para llevarse muchos de los productos que eran parte del cargamento de este vehículo. Algunos manifestantes arrojaron objetos contra la patrullera, frente a los que estaban como interventores. Se indicó que el vehículo transportaba productos de contrabando, lo que había motivado al operativo, y las autoridades investigan también el hecho para poder identificar a los responsables y esclarecer este hecho con todos los detalles. Reiteramos una situación que generó todo tipo de hechos, teniendo en cuenta primero la persecución, luego el vuelco y la aglomeración de personas, muchos con la intención de llevarse los productos que caían o que cayeron del vehículo, y otros que simplemente estaban en contra del operativo. Se ocurrió a raíz de una persecución. Se inició en las inmediaciones del mercado de abasto, se intentó retener el vehículo, el camión, camioneta patrullera de la Dirección General Anticontrabando, se interpuso al camión, esta camioneta fue llevada por delante, entonces al cruzar el viaducto a alta velocidad, este camión perdió el control, el conductor perdió el control, y vino a volcar en este sector. ¿Y a otros vehículos, motos que escoltaban el camión o no? Aparentemente no, aparentemente no, verdad, al decir los intervinientes, solamente este camión que vino a gran velocidad, se resistió a ser verificado y al cruzar el viaducto vino a volcar en este lugar. ¿Hubo gente de la zona abasto que quiso venir a alzarse con las mercaderías? Y realmente al ocurrir, inmediatamente después de ocurrido el hecho, se amontonaron muchas personas con intenciones de impedir el procedimiento y también de llevar las mercaderías esparcidas por el suelo. ¿Tuvieron que pedir refuerzo? Y sí, ocurrió el hecho, hemos pedido el apoyo de toda la comisaría aledaña, más personal de Lince y también Antimotín que está en camino. ¿Se puede decir que son productos de contrabando, comisario, por la procedencia? Sí, a simple vista se nota que la mayoría de las mercaderías son de origen argentino, entonces hay fuertes sospechas de que habrían ingresado de manera ilegal. Seguimos con más recorrido, en esta oportunidad tenemos que hablar de un hecho lamentable ocurrido en la zona de limpio accidente con derivación fatal, hablamos de este motociclista, aproximadamente a las 5.30 horas se registra un accidente con derivación fatal en la zona de limpio tras un manejo imprudente por parte del conductor de un vehículo de la marca Toyota que fue identificado como Víctor Agüero. Este habría hecho un adelantamiento indebido en un semáforo, incluso en rojo, y se lleva por delante a un joven de 21 años que estaba al mando de su motocicleta que estaba en el sector del semáforo esperando la luz verde. Lamentablemente este último pierde la vida a causa de las lesiones sufridas. Se practica la prueba de alcoteza al conductor del vehículo que vio como resultado positivo. Se encuentra a cargo de la fiscal Sara Torres, la investigación y seguimiento a este lamentable caso de un accidente que cobra la vida de un motociclista. Hablamos de estos hechos que lastimosamente hoy forman parte de una estadística en alza. Muerte en accidentes de tránsito, muchas de estas muertes lastimosamente tienen a los motociclistas como las víctimas y también con el detonante mucho consumo de alcohol. Con el ingreso del incidente 05.30 horas aproximadamente de esta mañana inmediatamente el personal de patrulla se constituyó en el lugar y encontraron una persona atendida en la capa asfáltica, una motocicleta a su lado y 10 metros más un vehículo. Y consultado sobre el hecho, un testigo manifestó que ellos estaban esperando en el semáforo la habilitación de la luz verde. El semáforo estaba en rojo. Entonces, en un momento dado, apareció un vehículo de hacia atrás a alta velocidad y le arrastró prácticamente a la víctima, llevando del lugar original 10 metros aproximadamente. Inmediatamente fue derivado por disposición fiscal hasta la patrulla caminera, arrojando como resultado positivo 0,201 miligramos de alcohol en sangre. En este caso, ambos muy jóvenes, comisario. Así es, la víctima fatal 21 años y el conductor del automóvil tenía 23 años. De inmediato, la fiscal de turno le fijó audiencia y ya pasó por el Ministerio Público. Actualmente se encuentra en el calabozo de la comisaría a disposición del Ministerio Público. Sus familiares le acompañaron al Ministerio Público. Tengo entendido que fue asistido por un defensor público.